El comienzo del octagonal correspondiente a las eliminatorias con CACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022 obligó al torneo Grita México Apertura 2021 a tomar un descanso entre este 2 de septiembre y el 30 de marzo del 2021. Ocurrirán varias fechas FIFA con actividades de selecciones nacionales, lo que motiva a los equipos de la Liga MX a no querer perder el ritmo y las directivas a mover el negocio. Para la segunda triple jornada de eliminatorias de inicios de octubre, Tigres y Toluca anunciaron que disputarán un partido amistoso en los Estados Unidos. A través de sus redes sociales oficiales anunciaron que realizarán un tour por el país vecino y en este marco se verán nuevamente las caras, tal como ocurrió semanas atrás. Hay un antecedente muy reciente en el marco de la segunda jornada de la Apertura 2021. Los Diablos Rojos que dirige el ranking instante vencieron 3x1 a los de Miguel Herrera en la cancha del Nemesio 10. Los goles de aquel partido fueron señalados por Raúl López, Alexis Canelo y Brian Zamudio por el lado del local y Guido Pizarro para los del norte. Según lo informado oficialmente por Tigres y Toluca, chocarán en un partido de preparación en la cancha del PBB Stadium en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Este choque en el sur del país de las barras y las estrellas se disputará el sábado 9 de octubre a las 20 horas tiempo del centro de México. Volvemos a Texas y el próximo 9 de octubre jugaremos un amistoso en Houston ante los Diablos Rojos del Toluca EFC como parte de nuestro Tigre Tour. Publicaron los felinos en su cuenta de Twitter, mientras que los choriceros también lo hicieron a través de sus comunidades. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.